La Delegación de Pastoral Universitario organiza en este año, Teresiano, una peregrinación ávila, donde participarán además en el Encuentro Europeo de Jóvenes previsto para el próximo mes de agosto. Nos acompaña hoy uno de los capellanes que están organizando toda esta aventura, muy apetecible sin duda, Padre Enrique Rueda, buenos días. Buenos días. Y también uno de los estudiantes que van a participar en este viaje, Pablo Ceballos, buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días, tú eres de Ecuador además y te tengo que preguntar que cómo estás viviendo desde España esa visita que está haciendo el Santo Padre por Ecuador. ¿Qué noticias te llegan? Pues prácticamente en directo, porque tengo muchos familiares que están de voluntariado en toda la actividad que tiene el Papa allí en Ecuador y pues claro, la información me llega prácticamente de primera mano. O sea, fotos, imágenes, las actividades que va haciendo el Papa. Entonces claro, no casi, pero casi. Un poquito de envidia. Bastante. Oye, el año pasado ya os unisteis en Pastoral Universitaria, un grupo de 40 universitarios, al viaje que estaba organizado, vamos, de más de mil personas de la diócesis de Madrid que estaban en Santiago de Compostela, que participaban en el Camino de Santiago. Creo que fue todo un éxito. No sé si tú llegaste a participar en él, si viviste esa experiencia o la has bebido a posteriori y si ha significado esto algo para ti. Yo la he vivido a posteriori, entre otras cosas porque, bueno, lo del año pasado pues no coincidió que pudiera participar, pero pues me contagié un poco de ese espíritu, de sobre todo la gente que participó el año pasado y sobre todo por las cosas que te van contando, ¿no? O sea, de las esas vivencias que se va haciendo por el camino, la redundancia del Camino de Santiago. Y pues es un poco eso lo que te va contando la gente, su experiencia, pero no solamente en relación a la aventura, ¿no? Desde el punto de vista joven, sino también esa experiencia que cada uno como que se va encontrando, porque puedes tener ciertas expectativas a la hora de ir a embarcarte en un viaje de estos, pero luego traes la realidad con la que te vas encontrando poco a poco. Entonces es un poco esto lo que me ha motivado apuntarme este año a la ruta teresiana. Y sin duda este año, año teresiano, ¿no? Claro. Había que ir a Ávila y hacerlo coincidir, además, ¿no? En fechas con este encuentro europeo de jóvenes. ¿Qué plan de viaje tenéis? ¿Qué logística? ¿Qué fechas? Hablarme de fechas, de los kilómetros que creo que vais a recorrer. Son bastantes. Pues la ruta empezamos el 1, acabamos el 9. Del 1 al 9 de agosto. Eso es, de agosto. Y pues cada día vamos marcando un poco unos cuantos kilómetros. Vamos de albergue en albergue, por así decirlo. Y entonces pues vamos un poco con esta vivencia de hacer una peregrinación. Peregrinos y encontrarnos pues al final en Ávila. Y no solamente con las ganas de un poco vivir un poco la experiencia de Santa Teresa, sino que además con esa motivación especial, además, del encuentro europeo de jóvenes. Sí, porque padre, ¿por qué es importante que los jóvenes, que nuestros jóvenes, que desde la universidad se conozca la figura de esta doctora de la iglesia, de Santa Teresa de Jesús? Bueno, Santa Teresa es de las mujeres más importantes en la iglesia. Y quizás un poco desconocida. Entonces, este quinto centenario de su nacimiento es una oportunidad muy buena para que los jóvenes vayan conociendo lo que es su vida, su doctrina, y luego lo que es su vida todavía viviente en toda su espiritualidad y en todas sus fundaciones. Así que, bueno, realmente tiene una riqueza enorme. De alguna manera esta peregrinación también es un poco obligada porque Santa Teresa ha estado peregrinando por nuestras capillas durante todo el mes de marzo. Y ya que ya ha peregrinado y la hemos llevado de una para otro, dijimos, ahora nos toca a nosotros movernos. Se lo debéis. Bueno, empecéis el día 1, que os desplacéis desde Madrid hasta Alba de Tormes, ¿no? Sí, sí, sí. El lugar de nacimiento, ¿no? De Santa Teresa. Y una vez allí, llegáis en autobús, pero una vez allí, ya vamos todo a patita. Exacto. Creo que hay días que tenéis rutas de 24 kilómetros, otros días van a recibir las Madres Carmelitas de Mancera, ¿no? Que también vais a poder vivir esa experiencia con ellas y que os cuenten. Pues es una experiencia, o sea, sobre todo el camino. Y hay días que tendremos más trajín o menos trajín, pero, por ejemplo, motivaciones como lo de visitar el Templo de las Carmelitas, pues como que dan ganas de caminar y saber que al final de esos kilómetros, pues bueno, tienes una recompensa, sobre todo por la experiencia que te pueden aportar y por las vivencias, o sea, porque qué mejor que las Hermanas Carmelitas para compartir con los peregrinos toda la vida y vivencias de Santa Teresa. 108,15 kilómetros, llenos de sorpresas. ¿Estás preparado? Creo que sí. Vas entrenando, hay que hacer pierna, ¿eh? Hay que hacer pierna. Llegáis, bueno, el día 8 es cuando llegáis a Ávila, cuando vais a visitar la sede principal de las Edades del Hombre, cuando vais a participar en esa vigilia del Encuentro Europeo de Jóvenes al día siguiente en la misa que habrá, ¿no?, con todo el envío de peregrinos. Padre Enrique, ¿cómo trabaja Pastoral Universitaria en la universidad? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, Benedicto XVI dijo en el escorial, en el encuentro con los jóvenes profesores durante la Jornada Mundial de la Juventud, que la universidad es la casa donde se busca la verdad. Y la Pastoral Universitaria lo que aporta en la universidad es eso, el que se pueda encontrar la verdad, la verdad que al final es la persona de Jesucristo. Tanto con los jóvenes como con los profesores y con el personal no docente, esa es la misión principal, ese encuentro con Jesucristo. Y a través de la red de capellanías, que gracias a Dios tenemos abundante, pues es principalmente en tres aspectos, el aspecto cultural, misa sacramental, catequético, del encuentro con Jesucristo, oración, el aspecto cultural, que es todo el diálogo entre la fe y la cultura, la fe y la ciencia, y el demostrar que también en la cultura, y mucho, tiene la Iglesia mucho que aportar. Y por último, el aspecto caritativo, que es, bueno, pues el facilitar a los universitarios, al mundo universitario, esa labor caritativa que tanta falta hace. De hecho, tenéis un programa de voluntariado que iniciasteis ya hace un par de años, si no me equivoco. Pablo, ya por último, para terminar, ¿a ti qué te aporta Pastoral Universitaria? Pues, bueno, un poco siguiendo la línea de lo que ha comentado el Padre Enrique, pues es esa búsqueda de la verdad, pero desde un punto de vista más personal, porque yo me llevé a una gran sorpresa, en el sentido de que siempre piensas que uno se conoce a sí mismo en todos los aspectos, y que dominas al 100% tu persona, pero luego descubres, por ejemplo, con la vivencia que he tenido con Pastoral Universitaria, descubres que hay mucho más, o que hay cosas que incluso, o que las conoces y que incluso las niegas, o que hay cosas incluso que no conoces. Entonces, claro, no solamente es la verdad de lo que te puede aportar desde fuera, sino la verdad que tú puedes descubrir desde dentro. Entonces, claro, esa experiencia es enriquecedora a un nivel personal increíble, pero no solamente a nivel de fe, sino a nivel personal en todos los sentidos. Pues con esa verdad nos quedamos, y a todos los jóvenes universitarios que nos estén viendo, pues recordarles que todavía hay plazas que se pueden inscribir, que ahí están viendo la página web donde tienen más información y donde pueden realizar esa inscripción, que es www.dpumadrid.com, es la página web de Pastoral Universitaria. Padre Enrique, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y Pablo, que sea un viaje muy fructífero. Eso espero. Gracias. 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 ¡Gracias!